Y peleará el gelar Cierren las puertas, señores Lo mismo voy a soltar Y vayas descendiendo, sirio Al que me vino a insultar Y lo matas llorreadas Y despriegue el águila a hablar Y enudeció el palé Que cuando un girazo en el redonde Con las barras del suelo sin darle Tiempo a dormir soltar El estrello en el centro El estrello en las barras Y de miedo a lo que me hagan La vida le arrebato Y enudeció el palé Que cuando el giro enloqueció Remasaba más arena Con esto se alegra cantar Cierren las puertas, señores Cierren las puertas Yo mismo voy a soltar Y vayas descendiendo, sirio A ese, a ese que me vino a insultar Su giro pasa soledad Su giro pasa soledad Contra mi consentido El más consentido Me beso el águila a hablar Y enudeció el palé Que cuando un girazo en el redonde Con las barras del suelo sin darle Tiempo a dormir soltar El estrello en el techo El estrello en las caras Y de miedo a sus miradas La vida le arrebato Y enudeció el palé Que cuando el giro enloqueció Remasaba más arena Con esto se alegra cantar Y enudeció el palé Y enudeció el palé